Hola Pau, ¿cómo va? Hola, ¿cómo va? Muy bien, ¿no? Mira, te quiero pedir disculpas por la noche de que fui muy grosera y la verdad no, de haber dicho lo que de que eres una gran amiga y no te quiso hablar. Bueno, pues reconocen mucho tu esfuerzo. Ustedes también te quieren mucho, pero bueno que reconozcas que en realidad nos hablamos muy fuerte y pues nada, yo quiero que hagamos un despacio de nuevo. Somos muy buenas amigas y no por eso podemos dañar una amistad tan bonita. Así es. Gracias, señor Angie. Hacemos las pasas. Hacemos las pasas.